Los mexicanos aún no lo pueden creer. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, los habitantes de este país han pasado del enojo a una gran preocupación, porque la pesadilla se hizo realidad. Creo que sí debería haber ya una relación amistosa, pues ya se ganó, que ya se puede hacer. Aquí el triunfo del republicano se siente catastrófico. El peso llegó a su mínimo histórico, los bancos ya redujeron las previsiones de crecimiento y la calificadora Moody's anunció que la inversión extranjera se reducirá. Necesitamos esperar a ver exactamente en qué está pensando Donald Trump. Creo que va a necesitar hacer algo para que se parezca que está cumpliendo su campaña. Para tranquilizar a los inversionistas, el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco Central aseguraron muy temprano que no tomarán decisiones precipitadas. México está en una posición de fortaleza para enfrentar el nuevo entorno. En efecto, nuestro país goza de estabilidad macroeconómica. La posible deportación de millones de conacionales que viven ilegalmente en Estados Unidos y completar el muro en la frontera norte son otras de las amenazas del magnate que preocupan. Para este internacionalista hay otras amenazas más reales. La intención de renegociar el TLC, porque ahí sí puedes afectar seriamente a productores, exportadores, comerciantes. Y para disipar dudas sobre cómo fue el primer contacto entre ambos países después de la elección, el presidente Enrique Peña Nieto ya ofreció un mensaje a medios de comunicación. Dijo que ya felicitó a Trump por su victoria y que hablaron cordialmente, pero recalcó cuál será su papel. Me entregaré con toda mi capacidad, auténticamente en cuerpo y alma, a velar por los derechos, el bienestar y los intereses de los mexicanos donde quiera que se encuentren. Peña Nieto acordó con Trump reunirse durante el periodo de transición, pero mientras eso pasa en el Senado ya le piden que su gobierno blinde de alguna manera las remesas que los trabajadores mexicanos envían desde Estados Unidos hasta este país. En la Ciudad de México, Jessica Cermey.